¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abride acá! ¡Mirando arriba! ¡Suéltate! ¡Vamos arriba! ¡Suéltate Miguel! ¡Bien, bien, bien! no duele, no duele no duele no duele no duele no duele vamos a ver vamos a ver vamos a ver este es de arriba abajo este es de aquí para adelante ¿cuál es alto? ¿cuál es alto? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡You've to dance! ¡Yé, means, ahay, means! ¡Gombinas! ¡Mano! ¡No, no, no! ¡Rollada róla! ¡Bณ! ¡Los puños! ¡Los puños, eso! ¡Allá, loco, carnaval! ¡Marios,Drive! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! 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 ¡Primero! ¡Bien! ¡Claro de Zobacó! ¡Bien! 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 Muy lento, muy lento. Ya, ya. Bien, para adelante nada más. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Combina, combina, combina. Arriba la combina. Conmigo en los cuyos. El gancho. Eso, eso. Eso, eso. Bien, bien, bien. Vamos. 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 Eso. Bien. Vamos. 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 Vamos.